¡Aaah! ¡Aaah! Para que vean que las niñas también juegan fútbol. Yo me aburrí. Mejor hay que jugar otra cosa. Gracias por invitarnos a tu casa, Jesús. De nada, Tommy. Llevamos unes en la escuela y hay que ser amigos. Sí, y yo ya siento que son mis súper amigos. Oigan, deberíamos de formar un club. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Y, obvio, Tommy y yo seremos los presidentes del club. ¡Sí! Niños, les preparé una butana para que coman algo. Hola, Clarita. ¿Cómo estás? Bien, Jesús. ¿No quieres venir a jugar con nosotros? Mamá, ¿pero? Claro que sí, mi amor. Mientras, me voy a apurar a mí. ¿Qué hacer? Si necesitan algo, me hablan. Clarita, estás muy bonita. ¿Qué? ¿Bonita? No sé por qué le llamaron Clarita. Si de Clarita no tiene nada. No la apeles. Estás morenita, pero tus ojos son muy bonitos. Y los tibios son más bonitos. Oye, te me haces conocida. Creo que te he visto antes. No creo, solo que hayas venido aquí antes. No, pues es la primera vez que vengo a casa de Jesús. ¡Ash! Ya estábamos jugando muy contentos hasta que llegó la sirvienta. ¡Que se vaya! Los sirvientes no juegan con nosotros. No le hagas caso. Tú vas a jugar fútbol en mi equipo con Jesús. Sí, y así ya somos tres contra tres. ¡Vente, vamos! ¡Yo fui al portero! ¡Yo fui al portero! ¡La te haré! ¿Y estudias, Clarita? Ya no. Estaba estudiando ya en mi pueblo. Iba en primero, pero dejé la escuela. ¿Por qué la dejaste? Porque mi mamá se tuvo que venir acá a trabajar de sirvienta. ¿Pero te gustó estudiar? Uy, sí. Hasta caminaba cuatro kilómetros de mi casa a la escuela rural. Y lo hacía para aprender a leer. ¿Y si te consigues donde estudiar, irías? Uy, sí. Yo sería muy feliz si vuelvo a la escuela. ¡Ya digo más, papi! Uy, ¿cómo te fue en casa de Jesús, campeón? Muy bien, papi. Nos divertimos mucho. Tenemos poco de conocernos, pero ya nos llevamos muy bien. Se la pasaron tan bien que tuve que esperar un rato porque no querían dejar de jugar. Bueno, lo que pasa es que la primaria es lo máximo. Conoces amigos increíbles, nos divertimos mucho. Bueno, me da mucho gusto, hijo, que estés disfrutando mucho tus primeros días en la primaria. Sí, papi. Me gusta mucho. Voy a ir a hacer mi tarea en mi cuarto. Bye, mi amor. Bye. Nuestro hijo es un amor. Sí, gracias a Dios tuvimos un buen hijo. Sí. Ya sé a quien se parece, Clarita. Se parece a ti, virgencita. Las dos están morenitas y muy bonitas. ¿Qué? Tengo que lograr que Clarita estudie y tú me vas a ayudar, virgencita de Guadalupe. Salgan al recreo en orden. Sí, maestra. ¡Vamos! 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 Maestra, ¿le puedo preguntar algo? Dime, te escucho. ¿Cómo se le puede hacer para que una amiga entre a este colegio pero sin pagar? ¿Cómo que sin pagar? Sí, es que lo que pasa es que su mamá no tiene dinero. Es la hija de la muchacha que trabaja en casa de Jesús. Y es muy inteligente. Ah, ya entiendo. Me imagino que la niña no estudia. Pues estaba estudiando, pero como su mamá se vino a trabajar de sirviente a la ciudad, dejó la escuela. No me digas. Sí, la pública caminaba cuatro kilómetros de su pueblo a la escuela. Lo hacía porque le gusta mucho estudiar. Pues la verdad es que si no tiene dinero, dudo que pueda ingresar a este colegio. Pero tu amiguita puede entrar a una escuela pública donde no pagaría nada. ¿Y si hablo con la directora? Si quieres, habla con ella. No había conocido a un niño tan interesado en que una amiga estudiara. Es un bonito gesto de tu parte. Gracias, maestra. Hasta pronto. Hola. Hola. ¿Qué se te ofrece? Vengo a ver a la directora. La señora directora está en una reunión. Pero es que me urge hablar con ella. Ok, si quieres te apunto una cita. ¿Cuál es el asunto? Es que tengo una amiga que quiero que estudie en este colegio. Es muy inteligente, pero no tiene dinero. En todo el tiempo que llevo trabajando en esta escuela, nunca había venido un alumno a pedir una oportunidad por nadie. Lo que pasa es que mi amiga es muy especial y tiene muchas ganas de estudiar. Pues en una de esas te sales con la tuya, porque de repente en este colegio se han becado a algunos alumnos. ¿Becado? Sí, en ocasiones se becan alumnos para que no paguen nada. Porque a veces gente muy rica paga esas colegiaturas por caridad. ¿Caridad? Sí, hay gente con mucho dinero que hace obras de caridad. Entonces, ya sé con quién tengo que hablar. ¡Gracias! De nada. Abuela, tú te la pasas diciendo que haces obras de caridad, ¿verdad? Así es, mi amor. Yo formo parte de un voluntariado y tratamos de ayudar a la gente que más lo necesita. ¿Y cómo le hacen para ayudar a la gente? Pues hacemos reuniones, eventos y cosas así para recaudar fondos y ayudar a la gente. Pues vengo a pedirte caridad. ¿Tu caridad? Ay, chamaco, ¿pero si tú lo tienes todo? Pues no es para mí. Es para una niña inteligente y muy bonita. A ver, ya no entendí nada, explícame. Lo que pasa es que es para la hija de la sirvienta de la casa de mi amigo Jesús. Se llama Clarita. ¿Y ella qué? Pues que tuvo que dejar la escuela donde estudiaba, allá en su pueblo. Y... ¿Y tú quieres que siga estudiando? Sí, exactamente. Pero en el mismo colegio que yo. Pero su mamá no tiene dinero. Y tú puedes hacer caridad arreglando su beca. Ok, mi amor. Yo me voy a encargar y voy a hablar con la directora. Gracias, abue. Sabía que podía contar contigo. Sí, mi vida. Ya ordené que preparen café y las galletas de chocolate blanco con naranja que tanto te gustan, mamá. Ay, hija, no te hubieras molestado. No, me siento satisfecha con la plática que acabo de tener con mi nieto. Tiene un corazón que vale oro. El sistema de becas de este colegio corre al 50% por cuenta de la escuela. Y el otro 50% a cargo de quien se está comprometiendo por el alumno. Yo no tengo ningún problema, señora directora. Estoy dispuesta a asumir el porcentaje de la beca. Pero necesito que la niña de la que le platiqué sea inscrita en este colegio. ¿Y por qué tanto interés en esa niña, señora Dalia? Porque me lo pidió mi nieto Tommy. Es un niño tan bueno que no puedo dejar pasar este gesto tan generoso por ayudar a Clarita. Me queda claro que su nieto es un niño muy noble. Ahora mismo voy a preparar la inscripción de Clarita que, gracias a usted, ya es alumna de este colegio. Señorita, ¿quiere venir, por favor? Gracias. Bueno, ya hablé con la directora y ya está todo arreglado. Oye, mi amor, ven, ven, ven. ¿Qué crees? Tu amiguita Clarita ya está becada en el colegio en que tú estás. ¡Qué emoción! Gracias, amor. Mamá, ¿me puedes llevar a casa de Jesús para darle la noticia? No te podemos llevar así porque sí. Tal vez tu amiguito esté ocupado. Yo creo que no, pero de todas maneras le voy a marcar para ver si está en su casa. Con perro. Hola, Jesús. ¿Puedo ir a tu casa para darte una gran noticia? Mi abuela va a pagar lo que hace falta para que entres a la escuela. ¿De verdad? De verdad. Desde mañana vas a poder estudiar con nosotros. Sí. Desde mañana eres nuestra nueva compañera de clases. ¿Qué pasa? No sé, tengo que preguntarle a mi mamá. Si quieres yo hablo con tu mamá para que te dé permiso. Es que no sé si los patrones vayan a dejar a mi mamá. Pues que Felipa les pregunte a mis papás a ver qué piensan de que vaya a hacer escuela con nosotros. La abuela del niño Tomás va a poner lo que falta para que Clarita pueda estudiar en la escuela del niño Jesús. La señora Dalia siempre ha tenido una gran debilidad por su nieto. Señor, yo no sabía nada de esto. Mire, hoy Clarita y los niños me contaron. No quiero causarles ningún problema. Ningún problema, Felipa. Por supuesto que tu hija puede estudiar con nuestro hijo. Estoy de acuerdo con Iracema. Siempre y cuando tú no te distraigas de tus actividades, Clarita puede asistir a clases. Muchas gracias, señor. No sabe cómo le gusta el estudio a mi hija y sufrió mucho cuando tuvo que dejar la escuela allá en el pueblo para venirnos a la ciudad. Después de que, bueno, de que mi esposo se fue a los Estados Unidos. Pues con mayor razón tenemos que apoyar a Clarita para que regrese a la escuela. Así que Germán y yo te vamos a apoyar para comprar el uniforme y los libros. No, no, señora. Eso se los voy a comprar yo, muchas gracias. Con lo que junte de mi trabajo. Y así será. Entonces te vamos a ir descontando de tu sueldo lo que hayamos gastado. Pero así Clarita va a tener de una vez lo que necesita para regresar a la escuela. Está bien bonita mi mochila. Sí, mi amor. Los patrones fueron retebuenos en ir a comprarla. Y también el uniforme, mira. Sí, me gusta mucho. Voy a dejártelo, pero bien planchadito para que vayas muy bien presentada mañana en tu primer día de clase. Qué buena que voy a volver a estudiar. Sí, mi hijita. La Virgen de Guadalupe nos puso a gente muy buena en el camino. Sí, también es bien bueno. Choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Hola. Ay, estoy muy emocionado porque ella es el primer día de clases de Clarita. ¿Y quién es Clarita? ¿No se acuerdan de Clarita? Ah, no. ¿No? Es una niña esa que... Miren, ahí vienen. ¿Qué va? ¿Qué onda? ¿Qué hace aquí la hija de la sirvienta? Oye, no le digas así a Clarita. Si viene a limpiar, ya se le hizo tarde. Clarita no viene a limpiar, viene a estudiar con nosotros. Y va a estar en nuestro salón, así que más te vale que no le digas de cosas. Ay, vámonos. No nos vaya a pegar los piojos. Sí, no les hagas caso, Clarita, son unas tontas. Sí, la verdad no tengo idea por qué vienen, si no aprenden nada. Eso, Clarita, sonriendo en tu primer día de clases. Sí, gracias a ti, Tommy. Estoy seguro que la vamos a pasar muy bien estudiando juntos. ¿Quieres que te cargue tu mochila? Sí. Niños, les presento a Clarita. Ella es su nueva compañera de clase. Espero que se lleven bien y la ayuden en lo que necesite. Bienvenida. Y va a tomar tu lugar, por favor. Qué bueno que se sienta lejos, para que no me llegue la peste a burro. Renata, no quiero volver a escuchar un comentario parecido sobre tu compañera, de ninguno de ustedes, porque les voy a levantar un reporte por mala conducta. ¿Entendieron? Sí, sí, maestra, sí. Muy bien. Saquen su libro de español. Aquí están ya los contratos, redactados para que los leas. Muchas gracias por traerlos a mi casa, Germán. Urge que mañana los tenga revisados a primera hora. Solo cumplo con mi trabajo. No por nada eres un empleado de toda mi confianza. Bueno, pues me retiro. Señor Germán, ¿va para su casa? Tomás, hijo, ¿qué son esas preguntas? Les cuida, René. Sí, voy a mi casa. ¿Me puedo ir con usted? Oye, como que últimamente pasas mucho tiempo en casa de Germán, ¿no? Pues es que un juego muy padre de fútbol con Jesús. Bueno, mira, si tu papá te da permiso, yo con todo gusto te doy un aventón. Está bien, ve. Y que tu mamá pase a recogerte más tarde. Gracias, pa. Ándale, señor, vámonos. Nos vemos, René. Hola, Clarita. Hola, Tommy. Ya caigo, dijiste la de fútbol para venir a ver a Clarita. Sí, es que, no sé, tenía ganas de verla. Me viste todo el tiempo en la escuela. Ya sé, pero como que quería verla más. Y como vivía aquí en tu casa, no se me ocurrió otra cosa que decir. No hay fijón. Y no le voy a decir nada a tu papá que no fue cierto. Gracias, hermano. Como que aquí apesta. Claro, si esta India no ha de conocer ni el jabón. Renata. Te dije que no molestaras a Clarita. Ella fue la que se metió aquí y no es como nosotros. Claro que no es como ustedes. Ella es bien linda y tú eres una tonta. Ash, el tonto eres tú. Vámonos, no nos vaya a pegar los piojos. Pues tú no has de conocer tampoco el jabón. Ni el agua. Ni el shampoo. No les hagas caso. No les caigo bien. Mira, yo siempre voy a defenderte de Renata y de quien quiera molestarte. Eres bien lindo, Tommy. ¿Quieres petar? Sí, gracias. Ya tiene. Y el jugador se la lleva. Messi, Messi. Y luego... ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? Te defiendes. Dices que es linda. Dime la verdad. ¿Te gusta? La verdad, sí. Clarita se me gusta. Pues, dígale. Dile a quién sea tu novia. Oye, no. ¿Cómo crees? Estamos muy chicos. Claro que no. Ya estamos en edad. Ya somos grandes y vamos en primero. ¿Qué no? ¡Declárate, Clarita! Jesús, me da mucho gusto que te lleves también con el hijo de mi jefe. Se llevan mucho más que bien. Sí, Tommy se la pasa prácticamente todas las tardes aquí. Porque viene a ver a Clarita, no a mí. ¿Cómo que viene a ver a Clarita? Pero si dice en su casa que viene aquí a jugar contigo. Sí, se me salió. Pero no le vayan a decir nada a los papás de Tommy. Es que no quiero que no lo vayan a dejar. Tú no te preocupes. No vamos a decir nada de la inocente travesura que estás haciendo como chaperón. ¿Chaperón? ¿Qué es un chaperón? Un chaperón es una persona que ayuda a otra a que se vea con alguien que le gusta. Y los cuida. Pues, sí. Yo soy el chaperón de Tommy porque le gusta a Clarita. Qué ternura. Me gustó mucho la escuela. Me gustó mucho la escuela. Oye, hoy te compro las paletas de chamoy. ¿Qué tanto te gustan? Sí, va. Yo te caché. A ti también te gusta Tommy. No es cierto, Jesús. Claro que sí es cierto. No me puedes mentir a mí que soy su chaperón. ¿Chaperón? Sí, yo soy su chaperón. Porque les ando tapando que se gustan. Se gustan, se gustan. No es cierto. Y si Tommy te pide que seas su novia, ¿le vas a decir que sí? Jesús, estamos muy chicos para ser novios. Además, Tommy y yo somos amigos. Tú le gustas. Te consiguió tu beca. Te defiendes. Dice que eres linda. Tommy también es lindo. Pues entonces dile que sí. Dile que sí cuando te pida que seas su novia. Aquí están las paletas. Gracias. Yo aprendí a sumar y como uno más uno son dos, yo me voy y como su buen chaperón que soy. Oye, ¿qué, qué, qué? Jesús, no te pases. Qué chistoso es Jesús. Y qué bueno que es chistoso porque te ves bien bonita cuando sonríes. Tú también te ves muy bonita con tus ojos bonitos. Clarita, yo, pues, ¿cómo te digo que me la paso bien contigo? Pues así como me la acabas de decir. Me gusta mucho cuando estamos juntos y, pues, yo estaba pensando en preguntarte algo. ¿Qué cosa? Pues que, que sí, que sí quieres ser mi novia. Tommy, yo... Ya sé que estamos muy chicos, pero ya siento cosas por ti. Yo también siento cosas por ti. Y sí, sí quieres ser tu novia. Qué chido, Clarita. Ya somos novios. ¿Te puedo dar un beso? Sí. En el cachete. Ay, adiós, señor amor. ¿Qué tal, mi vida? A ver, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué tienes esa cara tan triste? ¿Te hicieron algo? Ay, mami, es que a Tommy le gusta la chusma. A ver, ¿cómo que la chusma? ¿Cuál chusma? Pues una becada india. ¿Qué? A ver, ¿cómo que hay una becada en la escuela? ¿Y aparte india? Ay, no, 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 esto no puede ser. No puede ser que aquí hay una becada. No puede ser. Yo voy a arreglar esto hoy. Necesito que me dé una explicación, señora directora, del por qué tiene una becada en esa escuela. Y encima, indígena. Explíqueme usted. Señora Zulema, ¿tiene usted algún problema con las personas de piel morena? ¿O es de las que discrimina por la posición social de las personas? No, por supuesto que no. Yo no tengo nada en contra de la gente pobre. Pero si no pueden pagar esa escuela, es porque no están al nivel. Se supone que esta escuela es donde todos debemos estar al mismo nivel. Así que le exijo que cumple con lo que ofrecen. Y cumplimos con lo que ofrecemos. Una educación de muy alto nivel para sus hijos. Pero no en recibir becados. Yo metí a mi hija aquí porque no aceptaban becados. ¿Y por qué mi hija estaría con niños de su mismo nivel social? Del nivel que yo sí puedo pagar. Por lo tanto, le exijo que le quite la beca a esa niña. Y no mezcle niveles sociales. No, señora. En esta escuela no existe la discriminación. Yo le di la beca a esa niña para que tenga la oportunidad de seguir estudiando. Así que no se la voy a retirar. Y si tiene algún problema por esta situación, yo le aconsejo que vaya a la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Usted decide. Esto no se va a quedar así. Esta escuela no resultó tener el pre... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!